¿Te gusta el contenido móvil? Suscríbete, no te lo pierdas, activa la campana. Pues hola que tal amigos de YouTube, pues en esta ocasión su amigo Cami con algo nuevo para el canal y hoy nos encontramos con lo que sería este grandioso hack para Dreamleague Soccer, este grandioso juego de fútbol en donde tendremos monedas infinitas tanto para Root como para No Root y así es que vamos a empezar con el video. Bueno, pues una vez que ya llegamos descargado o ya tengamos estas aplicaciones que los links se los dejaré en la descripción del video que sería el Spile Explorer, pues obviamente el juego de fútbol ya instalado y lo que sería el Game Guardián y para los que no son Root, pues no van a instalar el Game Guardián, van a descargar una carpeta de archivos que os dejaré en la descripción del video, que no pesa mucho y después procederemos con lo que sería su procedimiento de ustedes. Pero vamos a empezar con lo que sería el procedimiento de Dreamleague Soccer, vamos a abrir lo que sería el Game Guardián, una vez ya instalado, que les dejo el link en la descripción y se lo descargan y lo instalan, una vez instalado, pues les dejo notificaciones, ustedes se la pueden saltar o pueden descargar la actualización, una vez que hayan descargado Game Guardián empezará la carga, se empiezan a instalar los archivos del Game Guardián y después pues le dan en iniciar. Una vez iniciado les aparecerá la ventana flotante de lo que sería el Game Guardián, ya habiendo abierto esto, se van a lo que sería Dreamleague Soccer, ya sea que pueden abrirlo nuevamente desde el inicio o directamente ya donde tengan su equipo, ya que tengan su equipo avanzado, también lo pueden modificar, aquí está la ventanita del Game Guardián, tiene que estar abierto, esperemos que nos cargue y como es la primera vez que lo estoy abriendo ahorita, pues me va a empezar la carga, posiblemente quiera sincronizarse con Google, como ya tengo una cuenta, así que voy a tratar de apagar los datos, a ver si podemos apagar aquí los datos, para que no se cargue, ok, creo que lo hicimos un poquillo tarde, vamos a dar flecha atrás para que no se cargue lo que sería nuestro equipo anterior que ya teníamos, a ver, esperemos que se cargue, que se cargue, creo que se está crasheando esto, le vamos a dar que no, esperamos y ya que nos haya respondido, pues empezará a cargar, a ver que sorpresillas nos trae, pues obviamente va a ser, pues la típica introducción de bienvenida, la bienvenida como cuando instalas el juego, saltamos la bienvenida, nos pedirá que elijamos un capitán de equipo, obviamente si ustedes ya tienen su equipo o esto, pues ya no importa, lo pueden modificar, así que yo elegiré un capitán al azar, si ustedes están iniciando, pues escogen el que ustedes gusten, nos saltamos esto, las pequeñas estadísticas al inicio, una explicación, y pues como pueden ver, siempre al inicio del juego nos dan mil monedas, pues lo que vamos a hacer es darle en que sí, está cargando lo que serían nuestras monedas, que tenemos mil, lo que sería es proceder a tocar la burbuja de Game Guardián, le daríamos en la lupa de este lado, esta lupa que está aquí, le daríamos en la lupa, antes de hacer esto, pues se fijan aquí en el recuadro de arriba, que esté abierto lo que sería el Dream League Soccer, eligen el Dream League Soccer, si automáticamente se elige, pero parece que a mí no, y le damos en lo que sería poner lo que sería mil, le damos mil, le damos en lo que sería la lupa esta, no la que tiene el signo, la lupa normal, y le pondríamos lo que sería mil, las mil monedas que nos dieron al inicio, y en los signos le pondríamos este, que sería un archivo de Word, en la segunda opción, y le daríamos en buscar, estará buscando resultados, nos aparecerán varios al inicio, nos han aparecido alrededor de 124 resultados, para que nos aparezca lo que sería más aceptadamente, pues procederíamos a editar, a gastar monedas, unas poquillas monedas, vamos a editar lo que sería nuestro portero, y le daríamos en gastar 28 monedas, para editar este jugador, y le daríamos en ok, nos han recompensado monedas por eso, así es que ahora tenemos 982 monedas, volvemos a tocar la burbuja, y ahora le ponemos las 982 monedas, que nos quedaron, que nos tenemos actualmente, y le damos en refinar, ahora nos ha aparecido más acertadamente, supongamos que este es el único valor que nos apareció, y ahora vamos a darle en lo que sería, ponerle lo que sería 9 9, serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a veces redondea la cifra, pero aún así nos da mucho dinero, vamos a darle en congelar, y luego le damos en sí, y como verán, pues se nos está rellenando lo que sería el dinero, automáticamente, y este proceso recomiendo que lo hagan sin el wifi prendido, y después de cerrar el game guardián, ya lo pueden prender el wifi, y inician nuevamente el juego, y ahora si ya editan sus equipos como ustedes gusten, pueden lo que sería, pueden hacer lo que sería pues, editar lo que sería su estadio, pueden comprar ya todo, ya tienen suficiente oro, pruébenlo y verán que si funciona, y eso sería pues todo el proceso para los que son root, y si en caso de que se te está acabando el oro, lo cual lo dudo mucho porque es muchísimo oro, a menos que compres totalmente todos los jugadores, entonces este, lo que tú tendrías que hacer sería, el mismo procedimiento con el oro que tengas ya, puedes volverlo a hacer sin internet, y eso sería todo amigos, y ahora vamos a pasar a lo que sería el procedimiento, para los que no son root, y nos vemos, pues vamos a pasar a lo que sería el procedimiento, para los que no son root, y pues en este caso te dejaré lo que sería este link, en la descripción del video, que se va a llamar datos hack, y tú entras directamente al link, o puedes descargarlo, puedes copiarlo, y posteriormente pegarlo en la barra de tu navegador, yo voy a hacer lo que sería aquí, voy a borrar este link, y voy a pegar, el que dejo en la descripción del video, es un pequeño zip, que no pesa más de un mega, pesa como un mega 100 kilobytes, algo así, esperamos después de que cargue el link, unos 5 segunditos, y después de los 5 segunditos, le damos en quitar publicidad, esto nos llevará a lo que sería, una página de media file, y una vez que nos cargue la página de media file, le darían en el botón verde de descargar, en este botón verde de descargar, pero como yo ya lo descargue arriba, está mi flechita, mi palomita de que ya descargó, pues ya no lo descargaré, el zip pesa alrededor de 796 kilobytes, y ya descomprimido, pesa como un mega, y 100 kilobytes, no pesa nada, bueno, ahora procederé, a lo que sería pues, enseñarles, vamos a borrar los datos del juego, para que vean que no, no estoy utilizando, no estoy haciendo trampa, esto es 100% real, no fake, no tiene, no tiene truco, esto es real, y una vez que ya, ya están borrados los datos, pues nos salimos, y simplemente voy a apagar, mi wifi, para que no me sincronice con google, y tampoco hagamos trampa de esa manera, entonces una vez que ya estoy en totalmente, modo avión, y no hay wifi prendido, pues nos vamos a lo que sería el juego, pues está abriendo el juego, esperamos que nos cargue, totalmente, esperemos, esperemos, y nos está cargando, nos está cargando, esperemos que nos aparezca la notificación de tocar, y que no nos cargue google, de por si ya no tenemos datos, en todo tiempo le estaré mostrando mis datos, para que vean que no hay, y no estoy haciendo trampa, nos da la bienvenida como siempre, elegimos lo que sería el capitán que sea, y pues, le damos en continuar, esperemos que nos cargue, y nos dan las mil monedas, tenemos cero, ahora tenemos mil, pero pues, vamos a pasar a lo que sería el procedimiento, ya confirmaron que no tengo, no tengo monedas, no hay nada mejorado, ahora vamos a cerrar lo que sería el juego, y nos vamos a pasar al, esfale explorer, y una vez que hayamos descargado ya el archivo, el procedimiento anterior, pues nos vamos a la carpeta de descargas, a descomprimir el archivo que descargamos, en mi caso están en lo que sería la interna del teléfono, y la tengo en descarga, si sería este archivo, tengo dos, el otro también es el mismo, porque lo acabo de descargar, y pues ya lo había descargado, y lo que vamos a pasar sería a descomprimir, le vamos a extraer, elegimos ruta actual, pero como yo ya lo descomprimí, bueno vamos a darle en ruta actual, la verdad no tarda nada, vamos a sobreescribir, no tarda nada, y ya que termina, pues el siguiente procedimiento sería, copiar ese archivo, a donde tengamos instalado el juego, yo lo tengo instalado, en la carpeta del teléfono, en el teléfono, en la carpeta, se van a carpeta Android, ustedes se van a carpeta Android, buscan la carpeta data, y en carpeta data, ya va a ver la que, como la que descomprimimos, pero lo que vamos a dar es pegar aquí, le vamos a dar en sobreescribir, a esa carpeta que ya estaba, una vez que ya esté copiada, pues cerramos, y ya terminó el proceso aquí, y ahora procederemos a abrir el juego, nótese que sigo sin internet, no hay internet, apague mis datos, para que no vean que estoy haciendo trampa, esperemos que nos cargue el jueguillo, una vez que esté cargando, está cargando, pues la verdad es que a mí, me gustó mucho este hack, porque pues al inicio, si tardas mucho, mucho, bastante, me gustaría haberlo encontrado, mucho antes, porque tardas bastante, para subir de nivel en este, y más en conseguir los jugadores, que cuestan una fortuna, y le damos en tocar para continuar, y como pueden ver, pues ya tenemos lo que sería, mucho oro, es bastante oro, yo no creo que se lo acaben, y pues, espero que les sirva, 100% confirmado por mí, y suscríbanse, regálame un like, si no estás suscrito, suscríbete, si te funcionó este hack, es la versión 17, de este año 2017, y espero que me regalen, su grande su like, se suscriban, y si les gusta mi contenido, déjame un comentario acá abajo, y tu opinión me hace crecer, a mi canal, a este tu canal, y nos vemos en un próximo video, 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 y nos vemos en un próximo video,